El pasado mes de noviembre registramos una noticia por demás triste cuando hallamos en zona rural de Dagua a una hembra de ocelote colgada en una trampa. También se encontraron otras trampas listas. Pues bien, ¿qué pasó con este felino tan importante para los ecosistemas? Se los presentamos en la siguiente nota. En noviembre del año pasado, esta hermosa hembra adulta de ocelote fue hallada colgada de una pata en una trampa puesta por cazadores en el corregimiento del Danubio, el municipio de Dagua. La CBC en compañía de la comunidad la rescató y llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna de la CBC de San Emigdio. Se le hizo una evaluación al animal, tenía algunas laceraciones por haber caído en esta trampa, se recuperó rápidamente, se hizo un proceso de rehabilitación. Y posteriormente, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de liberarla. La rehabilitación física de la ocelote fue realizada en plataformas de múltiples refugios, evitando el contacto con los cuidadores, quienes identificaron un comportamiento tranquilo pero de evasión, sin ningún apego a los humanos, lo que significa que conservó sus instintos y una alta probabilidad de que sobreviviría en el medio silvestre. Por todo esto, se decidió su liberación en una zona de bosque húmedo de muy difícil acceso con ayuda de la misma comunidad que ayudó en su rescate. Es un placer compartir este tipo de noticias de liberaciones de fauna silvestre que pueden volver a su medio natural para que sigan desarrollando todo su proceso ecológico. Para la CBC es un honor felicitar a la comunidad del Danubio que participó de este proceso, ya que son un baluarte fundamental y esperamos poder seguir realizando este tipo de acciones en un futuro. Recuerde, los animales de la fauna silvestre no son mascotas, déjelos libres, disfrute de ellos en libertad. Gracias a la comunidad y al equipo de profesionales de la CBC, este felino podrá vivir su vida y cumplir su papel en el ecosistema.